¿Qué es la islamofobia? Y yo creo que el tema tiene mucho que ver con cómo definimos racismo. Si nosotros definimos racismo como un problema de una discriminación por color de piel, obviamente la islamofobia no es una forma de racismo. Si pensamos el racismo a base de un tema de color de piel, y entonces sería una discriminación religiosa porque estamos hablando de una religión, o de una espiritualidad, o de unas prácticas de vida, como lo quieras definir. Y dentro de lo que se llama musulmanes hay gente de todos los colores. Entonces decir que la islamofobia es una forma de racismo, pues sería un absurdo. Esa es la definición hegemónica que tenemos hoy día en la Unión Europea, donde racismo fundamentalmente se reduce a un tema de discriminación de color de piel, de inferioridad racial en el sentido de, vamos a ponerlo así, biológica de un grupo. Y el marcador que siempre se utiliza es el tema de color. Y han habido debates en la Unión Europea, en diferentes circunstancias, y por diferentes instituciones que han llamado la atención al problema de qué definición se está usando, a través de la cual entonces se excluye la islamofobia como una forma de racismo. Una de, yo recuerdo cuando Gemma Martín Muñoz estaba en la Casa Árabe, que ella fue una quien llevó este tema a algunas de las instituciones europeas sobre el tema del racismo y la homofobia y discriminación. Y el Estado, los Estados europeos, sobre todo el francés, que era activamente, era muy activo en excluir la islamofobia como forma de racismo. Y el argumento siempre pasaba por el tema de que racismo es un tema de color de piel, y ahí se quedaba. Y entonces, claro, mantenían el tema de la islamofobia fuera del tema del racismo, cosa que no pasaba con el antisemitismo. Que alguna persona pudiera decir algo parecido, decir, bueno, después de todo, judío es una religión, y entonces había gente que diría eso, ¿no? Pero, sin embargo, con el antisemitismo eso nunca estaba en cuestión, ¿no? De que eso fuera una forma de racismo. Y, claro, ahí había unos debates, unas contradicciones enormes, de la cual la Unión Europea yo creo que nunca ha logrado salir de eso de alguna manera, ¿no? Y yo quisiera plantear que tenemos que, o sea, una definición de racismo, que como yo la entiendo, que no… Y aquí me baso en Franz Fanon, a pesar de que la gente piensa en Franz Fanon como una lucha contra el racismo antinegro, sin embargo, Fanon provee una manera de definir racismo que no se limita al racismo contra las poblaciones de origen africano, a pesar de la imagen estereotipada que se tiene de Fanon, donde históricamente hay dos cosas del racismo que a mí me parece que son fundamentales. La primera es que el racismo no es solamente prejuicio y estereotipo, el racismo son también, y es sobre todo, y es lo más importante yo creo, es un tema de racismo institucional, es decir, es un tema institucional y estructural. Vamos a ponerlo de esta manera, yo puedo tener un prejuicio de un grupo en mi mente y yo puedo tener estereotipos sobre un grupo, pero si no hay prácticas institucionales que afecten de manera negativa significativamente un número grande de las poblaciones de ese grupo, pues eso se queda en un prejuicio en mi cabeza, yo me voy a dormir, mañana me levanto y yo tendré pesadillas con ese grupo toda la noche, pero al otro día me levanto y ese grupo no va a quedar con mayores niveles de desempleo, no va a tener problemas de violencia policiaca o no va a tener problemas de discriminación en sus derechos ciudadanos o cosas por el estilo, porque se queda un prejuicio en mi cabeza. Para que mi prejuicio en mi cabeza se convierta en racismo, tiene que haber prácticas institucionales que las implementen de alguna manera, de lo contrario se queda en una elucubración mental. Entonces, digo esto porque tenemos que prestar atención, como decía Isma en su presentación, al tema de la política pública, al tema de las prácticas institucionales, al tema de cómo se está, el tema de la ciudadanía, el tema de los derechos ciudadanos, hay una serie de temas que tienen que ver con prácticas institucionales que son fundamentales a la hora de pensar el tema del racismo. Observen cómo el programa de PREVENT que estaba hablando al Sumeral y hace un momento, que es una organización de Estado, de vigilancia, de vigilancia estatal sobre las poblaciones musulmanas y donde, no sé si ustedes captaron eso que ella dijo, donde el que no informe, los no musulmanes que no informen, se arriesgan a cinco años de cárcel. Entonces, ¿ustedes se imaginan qué tipo de práctica institucional se está gestando ahí? En una especie de ambiente, no sé, a mí me recuerda más los años 30 de los nazis y cosas así, donde la gente empieza a colaborar con cosas que a lo mejor no están de acuerdo, pero tienen miedo. Y si a lo mejor un niño en una clase dijo, alhamdulillah, eso puede ser radicalización, déjame informarlo, porque si hubiera algún problema con ese niño, mañana me pueden meter a mi preso por cinco años. Entonces, yo informo cualquier estupidez. Entonces, se convierte en un sistema que no tiene ningún efecto sobre el llamado tema de terrorismo islámico, o sea, que no va a resolver ningún problema de ese tipo, al contrario, lo que está creando es unas fisuras sociales impresionantes. O sea, y tenemos prácticas institucionales, eso es una política de Estado, eso no es solamente un prejuicio de una parte de la población, sino que son prácticas institucionales que están afectando negativamente de manera significativa a toda una población. Y claro, el racismo tiene dos lados. Está por un lado que afecta negativamente a una población, pero también afecta positivamente otra parte de la población. Entonces, el racismo siempre tiene dos caras en la misma moneda. Por un lado privilegia a unos grupos, por otro lado inferioriza a otros grupos, y afecta a otros grupos de manera negativa. Entonces, tenemos, bueno, el racismo es fundamentalmente institucional. Yo no quiero negar la parte de prejuicio, pero el prejuicio tiene que ir acompañado de prácticas institucionales para que sea racismo, de lo contrario, pues es un prejuicio que yo tengo sobre, y se queda ahí y no afecta a nadie. Entonces, segundo punto, el racismo puede ser marcado de múltiples maneras, y en la historia colonial hay muchísimos ejemplos de eso, donde en diferentes lugares del mundo hubo marcadores de tipo racista, entre comillas, donde se marcaba la población en unos casos por color de piel, en otros casos por identidad étnica, en otros casos por identidad religiosa, etcétera. Tomemos, vámonos a un ejemplo así como lejano y cercano, que es el caso de los irlandeses frente al colonialismo británico. Los irlandeses, pues, el colonialismo británico, cuando colonizó, bueno, por 700 años Irlanda, obviamente el marcador de color no funcionaba, porque en todo caso los irlandeses eran más blancos que los británicos. Entonces, ese marcador no funcionaba. ¿Y qué hacían? Bueno, pues, utilizaron un marcador de tipo religioso, de identidad religiosa, los católicos y los protestantes. Entonces, todo el proyecto racial colonial de Gran Bretaña en Irlanda se montó sobre un marcador de identidad religiosa, donde el británico colón eran los protestantes y donde los irlandeses, los sujetos colonizados, eran los católicos. Y cuando ustedes miran las prácticas institucionales violentas, los discursos y las narrativas, pues, mira, no se diferenciaba mucho de lo que se decía de un negro en Norteamérica o de lo que se decía y se hacía, ¿no?, con un negro en Norteamérica. Entonces, pongo eso de ejemplo porque nos olvidamos. O sea, el racismo marcado por color ha sido tan impactante, porque no quiero negar eso, tan impactante en el mundo, sobre todo a través del secuestro masivo de africanos y su movilización forzada a las Américas para ser esclavizados en las Américas, que el racismo de color, de marcado por color, se convirtió en el mundo, en un marcador muy importante, ¿no? Pero nos olvidamos o a veces no miramos que ese no fue el único marcador y no ha sido el único marcador, que ha habido otros marcadores que se han usado históricamente. Y entonces la pregunta es, si hay muchos marcadores de racismo, ¿qué es el racismo? ¿No? Esa es la pregunta. Porque el problema, y aquí es donde yo creo que Fanon aporta algo a esta discusión, porque el problema es que colapsamos, colapsamos el marcador con la definición. Entonces, el marcador es un efecto de otra cosa. Y lo que tenemos que mirar con detenimiento es qué es esa otra cosa que produce el efecto, ¿no? O sea, el marcador es un efecto de otra cosa que está pasando, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay que concentrar la discusión de la definición del racismo, porque el racismo no es… o sea, hay múltiples marcadores en la historia. Yo no quiero decir que hay muchos racismos. Para mí hay un solo racismo, pero lo que pasa es que se marca de diferentes maneras, en diferentes contextos. Entonces, para poner… seguir la discusión de la definición, por ejemplo, para Fanon el racismo es una estructura o una institución de dominación de superioridad-inferioridad sobre la línea del humano, ¿no? Este es un primer punto de la definición. Voy a ir a otro más adelante, pero este es un primer punto. Es una estructura de dominación institucional, de poder, etcétera, de superioridad-inferioridad sobre la línea del humano. ¿Cómo se marca quién es el superior y quién es el inferior? Eso es otra… eso es una cosa contextual, que hay que mirarlo históricamente cómo opera eso. En unos lugares se usó identidad religiosa o se usó identidad étnica. Por ejemplo, mucho del racismo de los indígenas en las Américas, por ejemplo, se usaba el tema de la identidad, la identidad étnica de los grupos, etcétera, y no tanto se marcaba por tu color de piel. Estoy hablando sobre todo en Latinoamérica. Y, por ejemplo, el racismo antigitano. El racismo antigitano está marcado fundamentalmente no por un tema del color de piel. Tú no le llamas un gitano, tú tienes… o sea, por su color de piel. Tú lo llamas por su identidad étnica, ¿no? Y entonces aquí tú tienes como algo que puede ser una identidad étnica, se transforma en un marcador de superioridad-inferioridad sobre la línea del humano. Entonces, lo que hay que mirar con detenimiento, porque no todo marcador de identidad étnica necesariamente es racista, ¿bien? Entonces, de la misma manera que pueden haber marcadores étnicos que pueden ser racistas. Lo que hay que mirar es qué está pasando ahí en términos institucionales, estructurales, discursivos, etcétera, con respecto a esos grupos. Es decir, si esos marcadores apuntan a una jerarquía de superioridad-inferioridad sobre la línea del humano, donde tú estás pasando todas unas poblaciones a ponerlos debajo de la línea del humano, como no humano o subhumano, ponerlos más cerca del mundo animal que del mundo del humano, más cerca del mundo de los salvajes, de los bárbaros, etcétera, ¿no? O si se está, si es puramente una, vamos a ponerlo así, una discriminación de tipo religioso, ¿no? De que tu teología es tal o cual, ¿no? Pero hay otro elemento que es fundamental aquí, para poder saber si la discriminación que se está marcando por identidad étnica o religiosa es racista o no, y es la materialidad de la dominación. Es decir, aquí viene el tema de Fanon de zona de ser y zona de no ser, ¿no? Con respecto a la línea del humano. Esto yo lo he explicado con mucho detalle y me toma por lo menos una hora explicarlo, porque lo estoy aquí apretando, pero ustedes que me han escuchado por video y eso, a veces tengo videos por ahí de dos horas de este tema, explicando con mucho lujo de detalle y mucha matización esto, pero aquí estoy apretando cosas porque aquí tengo la presión de tiempo. Pero bueno, este, entonces, el tema de Fanon de zona de ser y no ser pasa por el tema de la materialidad de la dominación. O sea, en la zona del ser hay conflictos y hay la zona de aquellos que son clasificados como superiores dentro de una estructura de dominación racial. En esa zona hay conflictos de clase, de género, hay conflictos hasta nacionales y hasta coloniales pueden haber, pero en esa zona los conflictos se gestionan o se administran a través de métodos de regulación, es decir, códigos de derechos, derechos humanos, derechos ciudadanos, derechos laborales, derechos de la mujer, derechos… y usualmente las cosas se pelean en los tribunales o discurso emancipatorio. Es decir, el dominador en esa ecuación dentro de la zona del ser, en una situación de contradicción de clase o contradicción religiosa, o contradicción étnica, colonial o nacional o de género, en esas contradicciones, en general, el sistema utiliza métodos de regulación de emancipación, códigos de derechos, pero también reconocimiento a discurso emancipatorio, o sea, reconocimiento a la igualdad, reconocimiento a la libertad, a la autonomía, a la individualidad, a toda una serie de discursos que el oprimido moviliza ahí y que el opresor reconoce porque no está poniendo en cuestión la humanidad de ese otro oprimido, sino que lo ve como parte de la zona de los humanos. ¿Qué pasa? En la zona del no ser, la materialidad de la dominación pasa por otros registros, donde los conflictos sociales, de clase, de género, de nacional, colonial, etc., se gestionan a través de métodos de violencia y despojo. Aquí es donde está la clave para poder distinguir cuando un conflicto étnico o un conflicto de tipo religioso es racial o no lo es. Y es que en la zona del no ser, aquellos que son deshumanizados, aquellos que son pasados debajo de la línea del humano, las formas de gestión de conflicto pasan por prácticas institucionales violentas y de despojo de sus recursos. ¿Bien? O sea, puedo poner muchos ejemplos de eso, ¿no? Y me puedo pasar una hora poniendo ejemplos. Pero, o sea, conflictos de clase. Bueno, hay lugares del mundo donde cuando hay un conflicto de clase, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de las compañías de aviones, ¿no? El Airbus en Seattle o la, perdón, en el sur de Francia, la Airbus o la Boeing Company en Seattle, donde, bueno, si hay un conflicto con la corporación, esos trabajadores, bueno, primero, se ganan, qué sé yo, 300 dólares o euros, 200, 250, no a la semana, no al día, sino la hora. ¿Bien? Segundo, trabajan ocho horas, terminan de trabajar, porque hay código de derechos laborales reconocido, se van a su casa. Si hay un conflicto con la corporación, hacen una huelga, se van a un tribunal, hacen una marcha, una manifestación, y todos saben que esta noche llegan a su casa vivos. ¿Bien? En la zona del no ser, donde, por ejemplo, en las maquiladoras del planeta, donde está la mayor parte del proletariado del mundo, que el 90% son mujeres tercermundistas, ¿no? Lo que dirían en esta opción, women of color, ¿no? Este, mujeres que son parte de ese mundo de la zona del no ser, la, cuando hay un, primero, se ganan, qué sé yo, un dólar o dos dólares, no la hora, al día. ¿Bien? Segundo, trabajan ocho horas, ¿no? Los códigos de derechos colapsan ahí. Ahí trabajan catorce, dieciséis, quince, veinte horas. O sea, y cuando hay un conflicto con la corporación, pues, saben ellas muy bien que si hacen una marcha, que si llevan al patrono o a la corporación a un tribunal, o que si hacen una huelga, se arriesgan la vida. Puede que no lleguen esta noche vivas a su casa. Entonces, estos son, ¿cómo te digo? Esto es prácticas institucionales que marcan que a partir de una clasificación de poblaciones organizan desde adentro la economía política, ¿no? Y eso es lo que llamamos la colonialidad, ¿no? En mucha de la literatura de la perspectiva modernidad, colonialidad. No dijimos colonialismo, dije colonialidad. ¿Bien? Eso lo podemos discutir después en las preguntas, pero. Y ahí tienes métodos de violencia y despojo que se ejercen. Otro ejemplo, un conflicto nacional, de tipo nacional, colonial, como le quieras llamar. Por ejemplo, yo estuve en Cataluña hace como un año, no me acuerdo, un septiembre 11. ¿Bien? Ahí se marchó por las calles, ¿no? A favor de la independencia. Habían dos millones de personas en la calle. Independientemente de lo que ustedes piensen del asunto catalán, pero habían dos millones reclamando la independencia, ¿bien? Yo estuve ahí, participé, vi la marcha, etcétera. Ni un arresto, ni un muerto, ni un… Ahí terminó la marcha, una gran fiesta toda la noche, ¿no? No estoy menospreciando quizás las demandas que hacen los catalanes, ¿bien? No me malentiendan. Los catalanes pueden estar haciendo demandas muy justas en sus reclamos al Estado español. ¿Bien? No me estoy metiendo ahí. Simplemente estoy diciendo que el conflicto no se gestiona, un conflicto nacional, demarcador nacional, etcétera, no se gestiona por métodos de violencia y despojo. ¿Bien? Ese conflicto se gestiona por métodos de regulación y emancipación. ¿Qué sigue? Eso no es. Ahora, un palestino no tiene que llegar a la marcha para que lo maten, ¿bien? O sea, te matan saliendo de tu casa, te matan sentado en tu casa. O sea, en otras palabras, los métodos de gestión del conflicto colapsan código de derecho, colapsan todo eso, son métodos de violencia y despojo. Entonces, yo creo que tenemos que tener un entendimiento de qué quiere decir racismo y a qué nos referimos. Yo no estoy diciendo que estés de acuerdo conmigo, con mi definición, pero yo creo que tenemos que saber qué definiciones estamos usando cuando decimos esto es racismo, esto no es racismo. Tenemos que ser consistentes entre la teoría que vemos del racismo y lo que estamos diciendo. Entonces, yo creo que la islamofobia es una forma de racismo hoy día, tal como está ocurriendo en la Unión Europea y tal como está ocurriendo en los Estados Unidos, porque se está pasando, todas unas poblaciones, algunas de ellas hasta hace poco, estaban en la zona del ser. En los Estados Unidos, muchos musulmanes estaban en la zona de lo que se clasificaba como los blancos en los Estados Unidos. Muchos, no todos, bien, pero había muchos que estaban en lo que clasificaremos en la zona del ser, con métodos de regulación masiva y todo eso. De momento, pasan al otro lado, pasan al otro lado. ¿Y a dónde van muchos de esos musulmanes a buscar consejos? Donde los musulmanes negros, que han estado allí por 200 años y que conocen cómo, de qué se trata la cosa, ¿no? De cómo se vive en la zona del no ser con ya métodos de violencia y despojo. Y entonces, tiene una cosa muy curiosa, ver ahora musulmanes que vivieron en la zona del ser hasta hace poco, que de un momento pasan al otro lado, y donde van es a buscar consejos de los musulmanes afroamericanos, que son los que han estado viviendo este conflicto del otro lado. Y entonces, por tanto, para mí el tema de la islamofobia es una forma de racismo, ¿bien? Porque yo estoy definiendo el racismo ya de otra manera, yo no estoy hablando de racismo colapsando la definición del racismo con el marcador que se está usando, sino que la islamofobia se ha convertido en un marcador hoy día que marca una jerarquía de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano y donde se, en última mitad de lo que estamos hablando cuando se hace ese marcador, es de prácticas institucionales de una materialidad de la dominación que pasa por registros diferenciados. donde, en un lado, se hiperhumaniza la población, ¿no? Los superiores se hiperhumanizan, y donde los métodos de regulación de emancipación son implementados, donde se viven, fundamentalmente, métodos pacíficos de gestión de conflictos con momentos excepcionales de violencia, ¿bien? No es que no haya violencia, pero son más la excepción que confirman las reglas. Y en el otro lado, y donde se vive y se produce vida, aunque sean vidas mediocres, ¿bien? Y en el otro lado, en aquellos que son deshumanizados, no hiperhumanizados, sino los deshumanizados, los condenados de la Tierra, como diría Fanon, tienes los métodos violentos, métodos de despojo, ¿bien? Y donde se vive la violencia como tendencia dominante con momentos excepcionales de paz, ¿bien? Y donde, por tanto, en esa zona, el conflicto pasa por otros registros, ¿no? Entonces, y donde, por tanto, se produce, en un lado se produce vida, aunque sean vidas mediocres, y en el otro lado se produce muerte prematura, ¿bien? Muerte prematura. Y eso, para mí, es la institucionalidad, el constituye racismo, y si tú te vas hoy día a lugares como Francia, a lugares como Inglaterra, a lugares, tú puedes ver claramente como la institucionalidad de Estado, institucionalidad económica, institucionalidad de la sociedad civil, etcétera, que están en función de la deshumanización de grandes poblaciones musulmanas, y donde los métodos que se están usando son métodos de violencia y despojo sobre esas poblaciones. Y estamos viendo, de alguna manera, por tanto, ese es un primer punto que quería hacer. Segundo punto es el contexto histórico que tenemos que entender para poder entender por qué de momento este racismo islamofo ha agarrado tanta fuerza. Y eso tiene que ver mucho con el contexto de la postguerra fría. O sea, después que termine… Recuerden, esto, el general Eisenhower, que era un general del ejército americano y que fue presidente de los Estados Unidos por ocho años, antes de irse de su oficina, el último día que él estuvo en su oficina, yo creo que fue un momento así, ustedes lo pueden ver online, este discurso de Eisenhower, donde él llama la atención, yo creo que fue un momento así como, bueno, ya no tengo nada que perder, ya me retiro, es mi último día aquí, déjame decir algo, que después de decir tantas mentiras por tanto tiempo, déjame decir algo para que… que deje un mensaje al pueblo americano que tenga alguna validez para el futuro. Y el tipo dice, el general Eisenhower, presidente por ocho años, súper conservador, etcétera, dice, cuidado con el complejo militar industrial de los Estados Unidos que va a destruir la democracia, que va a destruirla, y él se va por ahí. Y empieza a decir todo esto, esto está online, métanse en YouTube y búsquenlo, eso está online, ese discurso. Y llama la atención de cómo el complejo militar industrial está invadiendo todo el proceso de decisión democrática, decisión de tipo jurídico, bueno, se está metiendo por todos lados y puede terminar en la destrucción de la democracia americana. Ese mensaje, yo creo que hay que volverlo a oír, sobre todo viniendo de este señor, porque este no era ningún radical de izquierda ni nada. Y, si miramos lo que pasa, una vez termina la Guerra Fría, fíjense que la Guerra Fría, en gran medida era el complejo militar industrial de los Estados Unidos, que necesita, de alguna manera, un enemigo para poder justificar un presupuesto enorme en el Departamento de Defensa, ¿no?, para comprar armas y todo esto, ¿no? Entonces, durante la Guerra Fría, el comunismo, la Unión Soviética, todo aquello, ¿no? Entonces, bueno, un momento ahí de ambigüedad que fue con Kennedy, que después era la guerra después del conflicto de los misiles, ¿no?, aquello, ¿cómo era que se llamaba aquello? ¿Ah? La crisis de los misiles, gracias. En Cuba, pues él como que tiene una conversión y empieza a pensar en la idea de acabar con la Guerra Fría, hacer un pacto con la Unión Soviética, desarmarnos, etcétera, y claro, bueno, terminó muerto, eso es otra discusión, ¿de qué pasó ahí? Pero bueno, y luego tenemos ok, vale, entonces, luego tenemos luego tenemos el 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 fin de la Guerra Fría y entonces hay un gran problema porque bueno, y ahora ¿quién es el enemigo? ¿cómo justificamos un presupuesto tan enorme para, frente al pueblo americano, ¿no?, ¿cómo lo justificamos? Ya se acabó el enemigo, se acabó la Unión Soviética, se acabó, eso fue en el 91 cuando implosionaron la Unión Soviética, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿no? Y entonces viene un gran debate dentro del Pentágono y esto se dilucidó en la prensa porque tenía un sector que decía que el enemigo era China, pero claro, en una guerra contra China la Fuerza Aérea va a tener más un pedazo más grande del pastel que la Fuerza Armada o la Fuerza Naval porque en una guerra contra China un país tan grande de tanta población la Fuerza Aérea va a tener un papel predominante. Luego otra gente que decía no, el enemigo son los migrantes cruzando la frontera y no sé qué y entonces eso le da preeminencia a la Fuerza Armada terrestre, ¿no?, sobre la Fuerza Aérea y la Naval. Luego había gente diciendo no, no, el enemigo son los carteles del sur que meten las drogas cruzando el mar y no sé qué y bueno, ahí venía el otro tema de que estaban en conflicto, ¿no?, porque en ese caso eran Fuerzas Navales las que tenían el pedazo del pastel. Entonces, había un debate de quién es el enemigo, cómo hacemos, ¿no?, porque el complejo militar y industrial vive del presupuesto del Estado, no puede irse a un mall a vender armas porque no funciona así, son muy caras, ellos si pudieran lo harían, en Estados Unidos es legal comprarse un arma en cualquier esquina, pero ya un tanque de guerra o una cosa así no lo vas a poder vender en un mall, ¿bien?, aunque si pudieran lo harían, ¿no?, pero porque saben en Estados Unidos no está prohibida la venta de armas, pero ¿dónde metes un tanque?, o sea, no puedes meter en el patio de tu casa, entonces hay que venderlo a alguien, entonces ahí tienes que tener la guerra, o sea, un enemigo que justifique la cosa y ahí viene Mr. Huntington y dice un momento, déjense de pelear que aquí hay pastel para todo el mundo y viene con aquel cuento de Clash of Civilization, el choque de civilizaciones y dice, miren, esto es muy sencillo, el nuevo enemigo son los musulmanes, ¿bien?, y ahí está, y oye, recordemos quién es Mr. Huntington, o Mr. Huntington estuvo en la trilateral y era el ideólogo de todo el proyecto del complejo militar industrial, del proyecto de los Estados Unidos en la Guerra Fría, del apoyo a las dictaduras de la CIA en Chile, en todo esto, o sea, este tipo era el ideólogo de eso que ahora, en los 90, una vez acaba todo eso, le está diciendo, mira, cálmense que aquí hay una solución, es por acá, el enemigo es los musulmanes, pero ¿cómo tú le vendes a una guerra, no?, a el pueblo americano contra los musulmanes si los musulmanes a ti no te han hecho nada, no te han atacado, no te han, no hay ningún país musulmán invadiendo Estados Unidos, atacando Estados Unidos, entonces, ¿cómo justificas esto? esta es la misma pregunta que se hicieron a finales del siglo XIX, cuando el señor, había un tipo de la geopolítica naval americana que se llamaba, se me escapa el nombre ahora, Mahan, gracias, Mahan, que en el siglo XIX escribe unos libros diciendo, bueno, ¿cómo hacer de Estados Unidos una superpotencia para el siglo XXI? Pues miren, él vino con todos unos libros en los 1880 y él decía que había que tomar el este de Puerto Rico, Guantanamo, Cuba, que había que poner bases navales por todo eso, había que tomar las Filipinas, había que tomar Guam, las Islas Marianas, y qué sé yo, cuando tú mirabas condenas, y Panamá, por supuesto, y Hawái, todos los territorios que él nombraba eran qué, ustedes que son de aquí, colonias españolas, ¿no?, colonias españolas, excepto dos territorios, Panamá, que era una provincia colombiana, y Hawái, que era como una especie de reino de los indígenas del Pacífico. Entonces, en el caso de España, ¿cómo hace para quedártelo a España con todo eso? Si España no te ha atacado, ni te va a atacar, y nunca te atacó. España nunca atacó a los Estados Unidos, y sin embargo le hicieron la guerra hispanoamericana diciendo porque un barco implosionó en la bahía de Havana, de La Habana, acusaron a España y se fueron a una guerra contra España y se quedaron con todo el resto del imperio, ¿no?, en todos los sitios que Mahan señaló. O sea, esto no es nuevo. O sea, yo no quiero, tengo aquí la presión de tiempo, pero podemos ir sobre todas las guerras del siglo XX y vemos que hay un patrón de cómo es que esta gente funciona y si tú no conoces cómo funciona el imperio americano, pues estás perdido porque todo pareciera como algo nuevo, todo pareciera como, ah, mira, pasó esto, bueno, pues sí, obviamente, la guerra, nos atacaron, no, estas cosas las planean y luego buscan cómo de alguna manera justificar que hay que irse a una guerra contra tal o cual, bien, y eso pasa por dos vías, o por la vía de que ellos mismos producen los ataques o por la vía de que provocan que los ataquen para entonces justificar lo que ya estaban planeando, bien, o sea, donde ellos ya saben que el ataque viene, saben cuándo viene, a qué hora viene y todo, y dejan que pase porque necesitan del ataque para X o Y plan o proyecto, la historia de Estados Unidos está llena de eso y lo bueno que tiene el imperio americano es que declasifican los documentos, contrario a otros imperios que todavía, por ejemplo, aquí en España hay un montón de documentos que están, aquí no declasifican, aún pasando siglos, ¿no? Estados Unidos los declasifican después de 40, 50 años y empiezas a enterarte de lo que verdaderamente se pasó, o sea, por eso esto que yo estoy diciendo no es teoría de conspiración y esto son documentos que ellos mismos sacan públicamente 50 años después que pase cuando ya es irrelevante lo que sea y te lo dicen ahí públicamente, ¿no? Golpes de Estado, cuanta cosa que han hecho, está ahí declasificado, declasificado la información y por eso nos enteramos, pero en este caso cuando tú miras el patrón de la guerra, de cómo Estados Unidos produce las guerras, pues obviamente necesitaban un nuevo enemigo y claro, septiembre 11 se convierte en el factor que va entonces a justificar toda la política de Estados Unidos y de Occidente desde entonces, ¿no? Con respecto a todo este tema de los musulmanes como el nuevo enemigo y etcétera, ¿no? que hay fundamentalistas musulmanes y que hay grupos terroristas musulmanes, por supuesto que los hay, pero la solución a ese problema es las políticas de ir a invadir países o las políticas de eliminar derechos ciudadanos o de crear Estados institucionales neofachistas, ¿no? Como estamos describiendo aquí el programa PRI-BEN o lo que está pasando en Francia o lo que está pasando en Estados Unidos, etcétera, etcétera, no, no se justifica, eso no, una cosa no te lleva a la otra. Número dos, que es otra discusión que también está súper reconocido en los Estados Unidos, no sé aquí, que muchos de esos llamados terrorismo islámico son producidos, organizados y financiados por las propias agencias de inteligencia de los Estados Unidos y Gran Bretaña y Francia y entonces de momento ahora el enemigo es no solamente el nuevo enemigo, no, no solamente es que es necesario para justificar entonces presupuestos militares y ahora decía Alzu, de cómo se justifica incluso el presupuesto de los nuevos negocios de seguridad, de seguridad, que ya decía securitization, que se convierte en un negocio de empresas, sino que también este tipo de producción donde se arman grupos o se estimula armándolo, financiándolo, etcétera, para políticas geopolíticas imperiales, diseños imperiales globales, es también parte de una política de instrumentalizar, bien, se me acabó el tiempo, de instrumentalizar los proyectos, estos proyectos, para justificar también guerras imperiales en otros lugares, entonces tengo muchos ejemplos que dar sobre eso, pero termino aquí, muchas gracias. Aplausos